Hola, me llamo Carlos y os voy a explicar las razones por las que elegir el balón R900 para competir en rugby en todos los niveles. Si eres un apasionado del rugby y buscas un balón de competición, te recomendamos el Offload R900 con las siguientes características. La primera es su resistencia. Gracias a sus tres capas, la última de ellas de caucho de máxima calidad en el exterior y de neopreno en el interior, evitan la absorción del agua por lluvia o barro, lo que lo hace muy muy duradero. La segunda es el mayor alcance que consigue gracias a la válvula situada en la costura cosida a mano en vez de en el panel, que mejora su aerodinámica. La tercera es el vuelo equilibrado que ofrece, ya que tiene un contrapeso en la cámara en el extremo contrario a la válvula. Y por última, es el agarre que consigue gracias al grip extragranulado y con caucho exterior de máxima calidad. Además del balón R900, tenemos otras gamas, como la R500, que es muy similar salvo el grip, ya que es menos granulado y el caucho exterior es diferente. Y la gama R300, similar al R500, salvo que la válvula está en el panel en vez de la costura y no hay un contrapeso en la cámara. Estas son las razones por las que elegir el balón R900 si te gusta disfrutar y jugar al rugby con la mayor precisión. Si tenéis cualquier duda o queréis más información, podéis entrar en Decathlon Comunidad y contactarme directamente. ¡Hasta pronto, deportistas!